Esta camiseta es mi esquina, este equipo es el de mis amigos, esta bandera es la de mi alma Tenemos un grito atragantado y una bronca que se cura con la copa Mi sueño es mundial y estos jugadores lo van a hacer verdad Tengo el corazón que aprieta, me late la camiseta, la cancha que está repleta y hoy tenemos que ganar La hinchada que está de fiesta, cantando como una orquesta, la radio sobre la oreja listo para festejar Se viene el gol, se viene el gol, te lo dice el relator, se viene el gol, se viene el gol, te lo canta el relator Se viene el gol, se viene el gol, te lo grita el relator, se viene el gol, se viene el gol, sí, sí señor, se viene el gol Vuelta La pisa en el 25 y deja uno en el camino Un pase de gol servido, el delantero remate y no La última del partido, el 10 que prepara el tiro El centro salió llovido, sorprende el 9, Chile Bajalo, 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 un tiro libre Tiro libre no le queda nada Para Argentina le va a pegar a Juanito Lo mira el arquero, le quedan 13, 12 y 11 segundos Le acabó Juanito, le va a Juanito Prepara la punta fuerte ¡Argentino! Un gol que es una monada La acabó la dura Argentina, Argentina campeón del mundo Se viene el gol, se viene el gol, que lo dice el relator Se viene el gol, se viene el gol, que lo canta el relator Se viene el gol, se viene el gol, que lo grita el relator Se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol ¡Argentino! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero divorciar, ve La gente de Jesús Marín esta noche Gracias por venir a los amigos de la calera El tropezón, pero no se escuchan las palmas No podemos seguir muchachos Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas El grito de todas las solteras esta noche El grito de los que vinieron a buscar a las solteras El sirvido de todos los guachos Que hoy se van con una soltera a su casa Y aprovechan la noche que esta espectacular Con Juanito y la monada y dice Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Esto es la monada! ¡Esto es Juanito! ¡Esto es el ritual! ¡Cuarteto papá! Me empujas al vacío con desprecio Te veo disfrutar Sonrisa pero triste está por dentro Hay que disimular Todo está muy mal Todo está muy mal Que ya no aguanto más No aguanto más Te juro que me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me arco de tus delitos Mi princesa Te juro que me voy, me voy, me voy Una parte se abre, otra se cierra No pasa por lo más Pero nunca más Que sigue 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 Para mi amigo Camilo de corazón Y me digas que se acabe de lo que hay una vez Iluso el empecil Suelta sus razones como daños Que atraviesan los retazos de mi piel Y tu tranquilidad derrota en todas las gatas Al ejército perdido de mi voz Y tu fugitiva retirada La gente perdida se ha cantado Quebrase mi corazón Me duele tanto verme así Frente al efecto pienso en ti Me cuesta tanto, me duele tanto sonreír Aléjate de mi y marchate ayer Así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mi, hazlo de una vez Que toda esta agonía me hace mal Aléjate de mi y marchate ayer Así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mi, pero pésalo bien Y de nuestro amor vendrá Deja poder ser muy tarde Panamá, Panamá Aléjate de mí y márchate al ayer Así mañana me enamorará Aléjate de mí, hazlo de una vez Que toda esta agonía me hace mal Aléjate de mí y márchate al ayer Así mañana me enamorará Aléjate de mí, pero pensé bien Después será muy tarde Panamá, Panamá 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 Si no se empalma con este Pero chico de vino No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amando a ti, Panamá Estamos grabando para el ritmo Punta papá No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Y decirles que nos queremos Dejar libre al corazón ¿Cómo dicen? Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Amor A no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero Amor Terminando así Y vamos que sí Vamos, vamos, vamos Aceleralo, aceleralo Aceleralo, aceleralo Y vamos bailando todos Y a todas las solteras de esta noche Les juro Que Juanito Le va a robar Un beso Pero es De pecho papá Báilalo Báilalo Sube la que va Se fundió Todo no aguanta más mal Cuando ella movía La parte de atrás Es un terremoto Me vuelvo loco Me suba la gota No puedo parar Me le puse en frente Le invito a bailar Le dije, Rocío Qué rica que estás Me sonreía Y me seducía Pero la bandida No quería Le robo de pecho De pecho, de pecho Le robo un besito, mi amor De pecho, de pecho Y cuando las miro Siento que el pecho Me ves, Parlexi Le robo de pecho De pecho, de pecho Le robo un besito, mi amor De pecho, de pecho Y cuando las miro Siento que el pecho Debe estallar ahí Uy, 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 uy Váiganlo, buenito Váiganlo Vamos, moro A los pirotas ¡Váiganlo! 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 Con mi novia Margarita Nos fuimos a pescar Con mi novia Margarita Nos fuimos a pescar En el barrio donde el dique De la vida calopá En el barrio donde el dique De la vida calopá Encaramos palorina Tiramos la canada Encaramos palorina Tiramos la canada Como vimos que no hay pique Que ella me abrió la caña 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 Y yo me agarro la caña, yo me la agarro Y yo me agarro la caña Y yo me agarro la caña Como le gusta la tele Le gusta pecar A ver si se acuerdan de este Lo grabamos en el primer disco de moneda Sonaba Macumba Y ese tema que decía algo así A ver, a ver, a ver Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste Frente a ti Que te habías enamorado hace unos años Sin decir verdad Entonces la emoción Confírenme el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste Frente a ti Que te habías enamorado hace unos años Sin decir verdad Entonces la emoción Confírenme el sentimiento Buena suerte en el amor Y buena suerte en el juego Al final lo que hay que vivir Hay que enseñar, hay que vivirlo Que vuelvo a dar las gracias 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 Como dice Juanito Que ni va a pensar que con la misma lengua Me estaría comprando pa' en nuestra tienda Que ni va a pensar que con tu billetera Me estaría comprando pa' en nuestra tienda Prende su todo lo que tú hagas por la calle A mí me gusta la sala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco más contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco más contigo, contigo Mi mamá Sé que me quedé solo pa' mí, pa' mí Yo pa' soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no ponemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Coastal de sola pa' mí, pa' mí, pa' mí No soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Oh, yeah! Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la cosa en clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mara se llenara sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, 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 ahí Si tú no me amas, solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, 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 ahí Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Te le resulta divertido, ya se olvidó Que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó, ella fue la que acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Iba contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves, acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que soy un tipo que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Ventilosa, farsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorreta y descocada Una ilusa que vive en dañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final, ni siquiera buena amante Pa, 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 pa pa, 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 Esta noche voy a salir con otra Para pagarla así Que me dejaste en la boca En la boca, Javi Esta noche voy a buscar un cuerpo Le voy a reemplazar Porque sin vida estoy muerto Yo estoy muerto Porque me dejaste solo en este verano Porque, porque Recuerdo cuando en la arena Rezaba toda tu piel mujer Que engañara tu cuerpo Con bronceador y fuego Quien se tiene el placer De quemarse vivo y entero Con el calor Con el calor de tu cuerpo Con el calor Con el calor De tus besos Con el calor Con el calor Con el calor Te deseo Con el calor Que me muero y te quiero amor Con el calor De tus besos Con el calor Con el calor Con el calor Yo te deseo Yo te deseo Con el calor Yo te deseo Con el calor Yo te deseo 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 Con el calor Mira hacia atrás Como el viento Se va Pero vuelve Yo veo que el sol Me sonría Y el pasto Es más verde Desde que todo Mi corazón Me lo perdiste Y va Me lastimaste Cuando me mentiste Me crucieron Y abajo del mar Y los arcángeles Me vienen a buscar Para el macu Con el sol Para el chapu Con el desate Para el lechón Para el terrena La grima Para el rostradero Para el rostradero Para el rostradero Futura Futura Para la maite Para el fruto El flaco El flaco La cuadra Para el lonchi Papá Y en ahí Para el gringo A ver si la saben Escucha 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 Este tema Este tema Para todos los chichas De Los chichas De talleres Los chichas De talleres Y este tema Para todos los chichas De verano Los chichas De talleres Los chichas De invernos Los chichas De invernos Los chichas De razis Y los chichas De la moneda De esta noche Cantalo Juanito Cantalo Para volver a verte La moneda Papá Papá Cambio planeta En mi habitación Sin tu respiración Tus besos Mientras espero Yo me desespero Mido la puerta Por décima vez Hay cuando yo soñé Que no se lo imagina Que no se lo imagina Con este reencuentro Mi amor Aunque hago lo imposible Yo gano la impotencia Por tener tu presencia Para volver a verte Oh no Aquí estoy esperando Hasta que tú regreses Y vuelvas a mi lado Para volver a verte Aquí estoy esperando Hasta que tú regreses Y vuelvas a mi lado Para volver a verte Aquí estoy esperando Hasta que tú regreses Y vuelvas a mi lado Para volver a verte Aquí estoy esperando Hasta que tú regreses Y vuelvas a mi lado El cocinero Cocina, cocina, cocina Y te canta, pachaca El cocinero Cocina, cocina Y te canta, pachaca Le fríe Un ajicito Vuelta y vuelta Con los choricitos A eso Nos pon un poquito Y después Te sirve los platitos Cocina, cocina, cocina Y te canta, pachaca El cocinero Cocina, cocina Y te canta, pachaca Le fríe El pescadito Mezclado con un pulacito Después Una ensalada Con una rica Marrilla La baragló Sí, sí, sí La barri Para el maxi Bellavista Para el chan Para la deli Altagracia El diente ¿Dónde está? Para el gringo ¿Dónde anda? Ven ahí Para el Dani Y... Vamos que sigue Vamos que sigue Vamos que sigue Bate los cuernos En la monada Esa Y báilalo Noche después del baile Me fijó la negra Susana Ella tomara un café Yo beber una cubana Después de votar un rato Vinimos pa' la monada Decidí que te grito a mente Que linda noche Yo quiero amarte Ella me visitó Y ahora me dijo Lo mismo como el Juanito En la monada Somos bastante brazos No pasa ganadita Cuando esa negra No quiere más rar No pasa ganadita Le grito lindo Lo he vuelto No No pasa ganadita Le doy un ven Si quiere golpear Y deshacer Así que lo he vuelto Rejar Sigue, sigue Para Rodrigo papá No quiere amarme No quiere amarme Esa negrita se me paga Y no quiere amarme No quiere amarme No, no quiere amarme Esa negrita se me paga Y no me quiere No, no quiere, no, 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 Para el Nero Hugo Papá Grabando para el Ritmo Punta Papá Y tú, mi otra parte que esperabas Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Y tú, lo que endulzan las palabras Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy, creo que he sido un poco tonto Sé que no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el taco Como los besos posibles Las llaves van a abrir tu corazón inexistible Flores para entregarte a mi manera Un sol para que te ayude a despertar Sin mí Y un barquito de vela Un viento que te empuje pa' llevarte a todas partes Ser un pentagram y componerte Con notas de color una canción Para ti, para ti Tropiezo Los moratas Papá Las flores Caminar Me ponen las pilas Puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con el perro para fumar Y no sé cuándo vuelvo No sé Sí, sí, sí Por el mar, sí Para las rubias Para primero de mayo Para las malditas peques Para encharme la me dice ¡Vaya vista! A veces encuelgo Pa' al hacerme pase el día A veces salgo a comprar Y el metal no me abrigo Me tropiezo Se lo destina Conotrago una canción Con una historia Ella me olvida del reloj Y ella me reclama A veces se grita Dice que yo soy amigo De la mala vida Yo les digo ¿Qué es? Como ya se lo imagina Que no anda nada raro Que yo no hago tontería No es una desgracia Estamos una terapia grisa Si vos queréis verme bien A ver, no le voy Chao, chao Caminar Me ponen las pilas Puedo pensar Por eso a veces salgo A caminar Me voy con el perro Para fumar Y no sé cuándo vuelvo Caminar Me ponen las pilas Puedo pensar Por eso a veces salgo A caminar Me voy con el perro Para fumar Y no sé cuándo vuelvo No sé No sé No sé No sé Para el viejito Rachel Para la Eli Para los sin compromiso Los chicos cerveceros Hola mami La gente de alta gracia Juanito La escalera Vos sabés que nos vinimos esta noche al loft Todos los rivaleros Y nos vinimos caminando Solo solito Solo solito Solo solito Solo solito Solo solito Mejor solo Que mal acompañado Mejor solo Que mal acompañado Solo solito Solo solito Solo solito No déjame rato Solo solito Solo solito Solo solito Espectacular Bajo la arborada Para el borracho Altagracia Para Luciano En Chile En Chile A ver Baila 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 Para que vas a correr Para mi Bah plein Para Internal Cucur Eis Para que vas a correr No estás parando Que mal acompañado Te mal acompañado Por beautiful Para que vas a escuchar Solo solito Que mal acompañado Al 크게 mal acompañado Mejor a veces Solo, 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 solito deja rato Solo, solo, ay solo, solito Mejor solo, de palo acompañado Solo, 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 solito deja rato Solo, solo, ay solo, solito mejor me quedo Solo, 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 solito deja rato Solo, 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 solito Solo, 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 solo Ay te juro que me consolo, que mal acompañado Me toma el palo ¡Vamos que sigue! ¡Vamos que sigue! ¡Vamos que sigue! ¡Inviva su papá! ¡Las palmas! La fiesta ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se engancha a tu ácido Mi canto por su canto alegre El piano libre inspiración El Orly estaba enamorado Rodado por todo el salón Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Para dos, para dos Era una fiesta del amor La fiesta puso un canto alegre, el corazón se me apagó Mi alma anduvo por las calles y te escuchaba sacar el llor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta del amor Era una fiesta del amor Era una fiesta del amor Ais Lilia La María Teresa se ha comprado la quena, cuando llega a las siete ya se pone a tocar La María Teresa como sobra la quena, yo no tengo más guantes y no para de dejarlo La toca de noche y la toca de día, y la toca de fiesta también la toca a dormir La toca de noche y la toca de día, y la toca de fiesta también la toca a dormir La María Teresa como sobra la quena, y la toca de fiesta también la toca a dormir La toca de noche y la toca de fiesta también la toca a dormir La toca de noche y la toca de día, y la toca de fiesta también la toca a dormir A ver si me ayudan Esperar a que regreses esta vez es imposible Ya no voy a compartir ni la mitad de un solo beso Hoy me marcho, quedas libre, yo entendí como es el juego Me ayudan ¿Cómo dice? Ese soy yo, una flor, una caricia y un adiós, el que confunde la vida con la muerte, si le falta tu amor Si le falta tu amor Este tema se lo quiero dedicar a mi viejo A mi viejo, a mi viejo que me ayuda en el cielo de siempre Para vos Manuel Otra escena gris de callejón y yo silbando el acordeón que va poniendo melodía a la noche Fría luna, fría luna, fría la ciudad, te vas, lo sé, te vas, te vas Y no puedo olvidarlo Tan irreversiblemente transparente como el fuego de mi pecho Que me quema y me desgarra, que me suelta y que me amarra tu recuerdo Es que no logro aceptarlo Aunque intento No puedo lograrlo Aunque quiero No sabes qué pena Qué pena tan grande Pensar un mañana sin vos Es que no logro aceptarlo Aunque intento No puedo lograrlo Aunque quiero No sabes qué pena Qué pena tan grande Pensar un mañana sin vos A veces tengo ganas de besarte También abrazarte y acariciarte Y cuando pasan los días, semanas, también los meses Repito mil veces Repito mil veces Porque no te tengo Porque ya no puedo vivir sin tu amor Voy a romper el muro que nos separa Para poder estar con vos Si sos la única que me ampara La que cautiva mi corazón Voy a romper el muro que nos separa Y no me importa Y no me importa Si nos rechazan Si para mi vos sos la más bella La más hermosa entre las estrellas Y esas que por mi ventana Yo me dejo pasar y pasar Me ayudan Vuelve, 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 libertad Y dale fuerza a mis pasos Que por mi mano quiero caminar Vuelve, 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 libertad Déjame soñar que puedo escapar Y volver a empezar Y lo estábamos esperando toda la semana Porque esta noche va a sonar en el cumbre de Juanillo Y que lo mereces hermano Feliz cumpleaños para vos Esto es de habitación Y suena así, escuchá, escuchá Solamente voy a decir Solamente voy a decir que Que donde hay magia No se falta ningún truco Dentro de mi habitación Es donde ensayé cada paso que doy Si cuando gané Tal vez si perdí Mil veces lloré Mil veces reí Sobre estas cuatro paredes Colgué las banderas de mi corazón Mi cuerpo cubrí Con bellos de amor Cumplí mi prisión Y vive tu sol Me abrigo cuando duermo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Gracias loco Muchas gracias Corazón Muchas gracias Tras este frío cristal Yo veo este mundo Girar y girar El atardecer La lluvia caer De estrella fugaz Que trajo tu pie Sabes esta habitación Cambio tantas veces De tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Sigue siendo igual Es donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Y vuelvo a comenzar de nuevo Gracias vieja Gracias Por hacerme el café con Lessie Todas las mañanas Gracias a todos Si te dejo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo El que no hace palme esta noche El que no hace palme esta noche El que no hace palme esta noche No se escucha la palme No se escucha la palme El que no hace palme esta noche No le gusta la palme Y bailalo Que exageradas tú, que exageradas tú Todas bailan con uno Y vos bailas con dos Que exageradas tú, que exageradas tú Todas bailan con uno Y vos bailas cuando tus movimientos son Del todo exagerados A tu novio lo dejaste Re chiquitito y mal parado Tus amigos ya no quieren No quieren bailar con vos ¿Por qué? Si hasta el mozo aquí en los discos ¡Exageradas tú! Tú los sacas a bailar ¡Exageradas tú! ¡Exageradas tú! Todas bailan con uno Y la flor baila con dos ¡Exageradas tú! ¡Exageradas tú! Todas bailan con uno La Alejandra baila con dos ¡Exageradas tú! Todas bailan con dos Todas bailan con dos Y vos bailas con dos ¡Exageradas tú! ¡Exageradas tú! ¡Exageradas tú! No sabes lo que me pasó Con las manos en la masa me agarraste Así me quería ver, así me quería ver Con las manos en la masa me atrapaste Amasado a otra mujer, amasado a otra mujer Me pusiste en cuarentena por tocarte Una mano se me fue y la otra sin querer Me dijiste que ya no quiero tocarte Y yo te quiero comer, y yo te quiero comer Cuarenta días, cuarenta días, cuarenta días 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 Cuarenta días sin ganar Gustavo, le hago una pregunta camino Aguante cuarenta días Yo tengo como cuatro chicos Llena de collares y gustas plateadas Bailando, cantando, menea su cuerpo Llena de collares y gustas rachadas Ahí va, ahí va, qué negra zapata Y está contenta, le brillan los ojos Va por la pista, buscando algún novio Es amor, chico, es una monada Es una delicia que negra zapata Ahí va, ahí va, la negra zapata No le digas nada, no le digas nada Ahí va, ahí va, la negra zapata No le digas nada, no le digas nada Ahí va, la negra zapata No le digas nada, Marci No le digas nada Ahí va, la negra zapata Llena de collares y gustas rachadas Bailando, bailando, cantando, menea su cuerpo Es amor, chico, es una monada Es una delicia que negra Jesús María Ahí va, la negra zapata No le digas nada, no le digas nada Llena de collares y gustas rachadas No le digas nada, no le digas nada La vida y la zapata No le digas nada, no le digas nada Al igual y la zapata No le digas nada, no le digas nada Gustavo, nos vamos para A ver si mañana Baila Camilo Ha venido Nardo Pero le mandamos saludos a Nardo Camilo y Nardo al Bailando, loco Camilo y Nardo al Bailando, loco Una y otra vez Y es que hace un par de días Justo te pensé Y ahora pareces No sé si seré yo No sé si serás vos Aunque podés creer Que estoy re loco Porque nunca te olvidé Pero yo creo que te vas a vos también Por eso es que me ves Y no evitas reír Igual que lo hacías ayer Por eso es una Que te vuelva a encontrar Para vivir Que nuestros caminos Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar No es una casualidad Que te vuelva a encontrar Que el otro destino Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar Que el otro destino Que no hay otra vez más Una y otra vez más No es una casualidad Que te vuelvan a encontrar Que loco el destino Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar No es una casualidad Que te vuelvan a encontrar Que loco el destino Que nuestros caminos Se vuelvan a cruzar Una y otra vez más Sigue, sigue, sigue ¿Y cómo estamos esta noche? Para tomar una cerveza ¿Cómo suena? Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme en soler Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Mi amor Mi amor Qué rico ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Sigue Porque vos Se nota que no hay más que hacer Se nota que ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Mi amor Mi amor Sigue ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mañana me he levantado ¡Gracias! 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 Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor ¡Gracias! 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 Tengo aquí volver Escabar una fosa en la montaña Hola, hola hola. ¡Veo una fosa en la montaña a la sombra de una fúa así la gente cuando la vea territa Date con Beirat ¡Gracias! Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Y cuando el viore del martillano Porto a ver la libertad Esta mañana he levantado Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto a limazo Esta mañana me he levantado Y he descubierto a limazo Camilo y Nardo con un besazo Y la pasamos bien mortal ¡Volver! Dentro de poquito se te busco Mi amigo Camilo y Nardo Me recuerdo besazo Pino fino de mesa Y un sifón Loco de la cabeza Al corazón Grito francés Estrellas De neón y en afán Atraviesa la razón Y mis labios se quedan De neón y en afán Maldita luna Maldita luna Maldito el sol Maldito el sol Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Para el Eber Para el Abane Para el Nero 1 Para el Gemero los 40 Para el Chulito Fradeja Los Chigos la Madrid Para el Franquito Para el Flaco la Cuadra Para la Lore Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Y no paro de fumar Luchando Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar A ver el grito Los solteros Yo no quiero obligaciones Yo no quiero compromisos Defiendo mi libertad El amor libre persigo La que no me quiere así Yo la mando Yo la echo Al olvido Las mujeres son hermosas Para amarlas he nacido Pero atado una pollera No me sentiría vivo La que no me quiere así Yo la mando A la puta del cerro Soltero, solterito Yo quiero vivir Libre y sin compromiso Me siento Todavía no ha nacido La que me haga llorar Todavía no ha nacido Soltero, solterito Yo quiero vivir Libre y sin compromiso Ale Todavía no ha nacido La que me haga llorar Perdoa 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 Yo quiero vivir libre y sin compromiso Me siento feliz Todavía no ha nacido la que me haga llorar Todavía no ha nacido La que ponche Yo quiero vivir libre y sin compromiso Me siento feliz Todavía no ha nacido la que me haga llorar Todavía no ha nacido Este ritmo no se hizo para pensar Este ritmo no se hizo para pensar Es que este ritmo se hizo para bailar Este ritmo se hizo para bailar Vamos todos juntos a participar Sacudiendo el rostito el cuerpo sin parar Y me parece que estamos por comenzar Con esta música que se hizo para vacilar Todo el mundo levanta el cabio para brindar Que todo el mundo levante el cabio para brindar Y que no se acabe la buena onda de la misa Que no se acabe la buena onda de la misa Como dice Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cinturina El que no baila es un aburrido El que no baila es un amargao El que no baila es un amargao Moviendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cinturina El que no baila es un aburrido El que no baila suena aburrido, el que no baila suena aburrido, el que no baila suena aburrido, los hinchas de talleres, los hinchas de Belgrano, julia, moviendo, moviendo, moviendo la cabecita, moviendo, moviendo, moviendo la cinturita, el que no baila suena aburrido, 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 Se lo soliendo, moviendo, moviendo la cabecita Moviendo, moviendo, moviendo la cinturita El que no baila es un aburrido, el que no baila es una amarga El que no baila es una amarga La segunda de la noche a descansar